Hey, perdido en tu mirada, el tiempo se para, hoy el tiempo no se para Intento irme, intento irme adentro, entro a ese bar, vuelvo a recorrar, ya Nada es igual, soy el que está mal, pongo un punto final, no supe de amar No fue como creía, me quedé solo el nene, ya no queda nada, ya no queda nada Baby, mira lo que hiciste, soy el que está mal, pongo un punto final, no supe de amar No fue como creía, me quedé solo el nene, ya no queda nada, ya no queda nada Baby, mira lo que hiciste, soy el que está mal, pongo un punto final, no supe de amar Baby, mira lo que hiciste, soy el que está mal, pongo un punto final, no supe de amar